Televisa apresenta Que es el vivir un día más Vida a los niños en México y de todas partes Vida a los niños y nunca se muere el amor Sala y maquinación es la solución de un mundo ideal Vida a los niños chiquitos y también los grandes Vida a los niños en México y cualquier edad Siempre es niño quien guarda en el corazón una ilusión Tenemos que llevar los niños para el jardín Solo estarán seguros Rápido, señor Joaquín Señora directora Sí, ya encontraron fuego Ya está sobre control No hay incendio Fue un alarme falso No hay incendio No hay incendios No hay incendios No hay incendios No hay incendios Que el mayor Dejar la vida No hay incendios Desde el del encuentro No hay incendios No hay incendios Que el mayor Qué bueno Que isso E Phi Que son Que son Que son ¿Quién es lo responsable? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién debe haber sido un mafioso que hizo esta burrada? Solo Dios sabe, pero cuando la señora cara dura descubrir, va a sacar las orelas todas las orelas. ¿Aló? ¿Todo bien, Santiago? Está bien, yo voy a ir voando para allá. Vamos, Jogos e Panteras, vamos todos para lutar. Defendiendo esta tierra, do temor e da maldad. Somos Jogos e Panteras, juntos siempre hasta el final. Ordem, Ordem. Obedeçam ao nosso moderador. Panteras e Lobos Selvagens. Presente. Chocamos todos urgentemente, porque a companheira Simoninha tem que expor um caso muito importante. O que que a loirinha está querendo? Desde que não venha fazer propaganda do pai dela, o meu pai é o melhor médico do universo. Onde está o pai dela? Simoninha, tem a palavra. ¿Qué es eso? ¿Qué es Simón? Palavra que yo no entiendo patativas ¿Por qué es por qué? ¿Por qué es por qué? Silencio todos Alguén te dejó una carta escrita a máquina En cima de mi cartera en nombre de la directora Pediendo que yo quebrase el vidro y tocase el alarme Y yo tengo certeza de que fue el Damión Brisa, ¿qué es lo que sabe sobre eso? Yo Yo Damión, te preso porque tengo que llegar más cedo a la escuela No me interrumpa, yo tengo que terminar una cosa ¿Qué cosa? No Teresa, sal de mi cuarto ¿Qué es lo que tienes a decir? Fala, dice la verdad Hoy de mañana yo vi mi hermano escribiendo a máquina Yo no dije, fue él Por favor, el Damión no puede saber que yo conté porque va a batir en mí Si él va a batir en usted, yo bato en aquel bachín No se preocupe compañero, eso es el secreto de los lobos y de las panteras ¿Qué es lo que está haciendo? Pero ahora que nos dé facturado cuando llegan a su Bueno, vaya bien, estoy abogando de ti Aquí está ahí ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo?